¡Buenas! Soy Yoso de Libros por Leer y hago libros sobre vídeos. O ir al revés. Yo he decidido cambiar lo que viene siendo el resumen de mis lecturas de enero porque he dicho, no voy a hacer un wrap-up, solo voy a hacer un top 5 de mis lecturas favoritas de enero y entre una favorita y otra os comentaré un poco las que menos me han gustado, ¿vale? Así lo intento hacer más dinámico, más divertido y más fácil para todo el mundo. Eso sí, me vais a disculpar antes de comenzar en sí con el top 5, ¿vale? Porque ha sido un mes con muchísimas lecturas, ¿ok? Es que realmente no sé si tenéis plan el día 18 de febrero porque os voy a proponer un plan ahora mismo que os vais a quedar, vamos, que es que ni os lo vais a creer. Y es que el día 18 de febrero en el Wishing Center de Madrid o el Palacio de los Deportes vamos a estar unos 200 youtubers de todas las partes de España en la primera convención de YouTube que se hace aquí, ¿vale? O sea, atención, va a haber un montón de cosas. Va a haber paneles donde se van a debatir de cosas, va a haber charlas, va a haber talleres donde vais a poder aprender, pues por ejemplo, cómo editar o vais a poder ver cómo trabajan ilustradores en directo y en fin, un montón de cosas. Y también va a haber un escenario principal con un montón de actuaciones, unos premios, o sea, va a haber un montón de cosas. Son un montón de horas de contenido que van a suceder a la vez y entre esas horas de contenido, obviamente, estaré yo hablando de libros en una sección de Palacio de los Deportes donde estaremos varios booktubers haciendo una especie de debate sobre diferentes temas y podéis venir y compartir vuestras opiniones. Así que va a ser súper, súper guay. Ya os contaremos más según se acerquen los días. Pero bueno, la entrada son 15 euros, podéis comprarla en la cajita de descripción. Por favor, venid, va a ser genial. Además, podéis conocernos a todos los booktubers, ¿vale? Cuando os compréis la entrada podéis entrar en el sorteo de Meets and Grits. Así que, pues le dais a booktube y nos conocéis y estáis con nosotros un rato y ya veréis, va a ser genial. Así que comprad entradas porque no sabéis lo increíble que va a ser TubeCon. Y bueno, ahora voy con lo que viene siendo el wrap-up de enero, ¿vale? Pero como os he dicho, lo voy a cambiar. Así que voy a empezar con la quinta novela que menos me ha gustado dentro de las que más me ha gustado. Tiene sentido, ¿no? Aunque me gustó bastante, la pareja de al lado no se puede llevar las cinco estrellas porque, pues bueno, hubo cosas que, pues, no me convencieron. Pero en general, la pareja de al lado me pareció una novela espectacular y que, bueno, me la leí en una sentada, o sea, súper rápido. Tiene unas tramas súper interesantes. Creo que explora cosas diferentes que no se suelen explorar en este tipo de libros. Aunque hay otras que sí que comparte con otras novelas un poco del estilo. Pero en general, os recomiendo muchísimo si queréis leer un thriller así como rápido y que os enganche muchísimo, de verdad. Y realmente me gustó muchísimo los giros que hay respecto a los personajes y en sí que hay varios puntos de giro durante el libro, así que no se convierte en nada aburrido. Y os lo recomiendo muchísimo si queréis una lectura así como ágil y guay. Ahora voy con dos libros que me gustaron, pero que tampoco me parecieron tan increíbles como para que estén destacados. Yo no me da pena porque es una de mis youtubers favoritas. El libro es Self Health, de Miranda Sings. Es un libro que me gustó bastante, aunque realmente es como un álbum de recortes. Hecho bastante bien, la verdad, porque da el pego como si ella de verdad hubiera recortado y hubiera pintado todo el libro, o sea que es increíble. O sea, la edición es espectacular. Ahora bien, lo que viene siendo el contenido, pues bueno, está bien, pero sigue siendo un poco una extensión de lo que ella hace en su canal. Pero sí que se me quedó un poco en plan, bueno, sí me he reído y tal, pero pues ya está, ahí lo voy a dejar. Tampoco es un libro que me haya marcado ni que yo diga, Dios mío, qué buen libro. Obviamente si saca más libros y tal, pues los leeré y los compraré porque soy mega fan de ella y ya está. O sea, me faltó como un poco más de contenido en plan... nuevo, no sé. Otro libro que me gustó pero que tampoco me flipó fue Rebeldes, la segunda parte de Reiniciados. De hecho, es la última parte porque es una biología, obviamente, pues la segunda parte es la última, de Amy Tintera y en general es una biología que me ha gustado mucho. Ambas novelas no han sido de lo mejor de mi año ni de lo mejor de mi mes, pero son novelas que me gustan mucho, me las leo súper rápido, me entretienen muchísimo y sobre todo me gusta mucho cómo Amy Tintera escribe, ¿vale? Porque es una manera de escribir la acción y de escribir los sentimientos como, no sé, que me gusta mucho, o sea, es muy diferente. Así que estoy deseando que se publiquen nuevos libros de esta autora para poder leerlos, porque creo que en esta primera saga se nota que es su primera saga y hay ciertas cosas de la trama que dices tú. No sé, hay un par de cuestiones que voy a comentar. Bueno, luego otra novela que me flipó, que es que, por favor, yo no asumo esta saga. Y es que sabéis que adoro a Cassandra Clare, lo sabéis, ¿vale? Y tiene como una saga infantil Mediancrate con su amiga Holly Black. Esta saga se llama Magisterium y han publicado el tercer libro. Se acaba de ir la luz. So amazing. It's coming back. Total que la llave de bronce, que es la tercera parte, me pareció la mejor con diferencia. O sea, esta saga empieza muy bien. El segundo libro continúa bastante interesante y tiene un final muy fuerte y todo es como muy... Está... está interesante. Y el tercer libro yo no lo asumí, o sea, me lo leí. En el día, o sea, me lo cogí, me lo leí sin parar. O sea, flipen colores. Tampoco es que sea un libro muy largo, pero realmente me flipó la capacidad de crear una historia tan diferente y de crear unos personajes que te enganchen tantísimo. Los llegas a conocer, los llegas a amar en tan solo unas páginas y lo que viene siendo la trama, pues, es maravillosa, pero claro, ya es spoiler. En fin, os recomiendo muchísimo Magisterium. De verdad, es una saga increíble y tiene tantos, tantos giros en la trama que es que no sabes ni por dónde va a ir el siguiente libro. O sea, estoy tan fascinado con eso, en plan, de no saber por dónde van a tirar que eso a mí me crea unas expectativas increíbles. Luego hay otro libro que me gustó, pero que no me termino de convencer como para decir ¡Guau! Este clásico es uno de estos clásicos que yo digo ¡Guau! Me gustó mucho porque no lo voy a negar, pero es que Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, pues, me gustó, pero me faltó algo. Realmente no sé qué. Todavía creo que lo estoy investigando en mi mente, en plan... ¿What is missing here? Pero bueno, la edición en concreto que yo leí, que es la de Austrar Clásicos nueva, tiene unas ilustraciones y una edición en sí que es increíble. Así que si podéis haceros con esa edición, hacéos con esa, aunque todavía no está la segunda parte en esa edición. Pero bueno, luego hice como un trabajo de investigación y me vi la película de Tim Burton, porque la de Disney de dibujos la había visto ya varias veces, y realmente no se parece en absoluto nada. Pero es que ni siquiera la de Disney, o sea, lo que viene siendo. El libro de Disney del País de las Maravillas no tiene nada que ver con lo que mucha gente cree que es la historia. Y es mucho mejor, mucho más original, muchísimo más arriesgada, pero me faltó algo. Me faltó como el decir algo más... No sé explicarme. Una de mis últimas lecturas ha sido El nido de Kenneth Opel. A este libro no le puse cinco estrellas por motivo principal. Y es que empezó muy bien la parte del centro increíble, espectacular. Yo estaba leyendo el libro en plan... ¡Oh, Dios mío! Bueno, de hecho había veces que tenía que dejar el libro, ¿vale? Porque se me ponían los pelos de punta y estaba yo en plan... ¡Oh, this is very creepy! Pero no pasa nada porque cuando llegó un poco al final, la cosa se enfrío. A ver, ¿qué es un libro de estos que te marcan? Un libro increíble, de verdad, lo recomiendo muchísimo. Es súper importante leer este libro. Es increíble, o sea, lo pondría en la línea de un monstruo bien a verme, ¿vale? Pero ese final un poco más frío, que sí que tiene sentido respecto al personaje y respecto a lo que viene siendo la historia. No sé, me pasó lo mismo con un monstruo bien a verme, ¿vale? Me pareció una novela increíble y el final la estropeó. En este caso no lo estropea tanto, pero no sé. Pero son todas buenas palabras en general para el nido. O sea, recomendadísima. Voy con otras dos novelas que no me terminaron de convencer. Y una de ellas, pues la verdad que me molesta, que no me convenza. Porque, a ver, yo tenía muchísimas ganas de leer algo nuevo de Rick Riordan. Así que dije, bueno, pues que me manden Magnus Chase. Y pues leí Magnus Chase, el primer libro, que se llama La espada del tiempo. Me empezó a gustar muchísimo. Como, o sea, es de estos libros que los coges para leer el primer capítulo antes de irte a dormir. Y te lees 150 páginas y te quedas en plan, ¿qué está pasando? Pero la cosa fue empeorando un poquito a poquito. Y pasaba un capítulo y se me hacía un poco costar. Y pasaba otro capítulo y decía, uff, qué pereza. Y así hasta el final. Sí que hay escenas muy buenas, que sí que hay cosas que recordaré. Que sí que hay personajes increíbles. Que seguiré leyendo el asado, obviamente, porque me gustó el libro. Pero estoy un poco cansado de la estructura. No solo en general, en los libros de Rick Riordan, sino en la propia novela. Era como que no había una meta clara. Era ejemplo gráfico. Quiero esta botella. Uy, ya no tengo la botella. Voy a preguntar a mi madre. Voy a donde mi madre y digo, oye, ¿dónde está la botella? Tú sabes dónde está. Y te dice, sí. Pero antes tienes que irte al pueblo de al lado a hacer una misión. Por supuesto, por supuesto. Me voy al pueblo de al lado y en ese pueblo de al lado tengo que hacer otra misión para que me digan lo que me tendrían que haber dicho antes. Y así. Entonces tú, estás leyendo el libro, como que nunca termina de pasar algo. Es como todo el rato algo intermedio. Algo, venga, ahora haces esto, ahora haces todo lo otro. Y yo en plan, ok. Así que un poco cansado. Acabo un poco cansado del libro. Otro libro que me gustó, pero que no me terminó de convencer al 100%, es Historia y se me dio para condenar la oscuridad. Lo recomiendo muchísimo y me gustó. O sea, es de estos libros a los que pongo tres estrellas. Porque, bueno, pues le pongo tres estrellas, pero no es porque me haya decepcionado ni nada. Me gustó, la verdad. Pero, pues no sé, lo vi como muy corto, muy en plan, ya se ha acabado. Y hay algunas historias que no me pusieron los pelos de punta, ¿vale? Porque es un libro de historias de una página o dos, no tienen más. Y está pensado como para que se lo cuentes a tus amigos y tal, en plan, por la noche. Pero bueno, lo puedes leer en tu casa, ¿verdad? O sea, es la intención de un libro. Y no sé, o sea, yo lo recomiendo porque hay historias que de verdad flipé en colores. Hay un par de veces, de hecho, que tuve literal que dejar el libro en plan, hostia, como me pase esto, me cago literal. Así que, bueno, me entretenía con otra cosa y seguía leyendo. Y bueno, entretenido, la verdad. Que lo tenéis en la i, os hablé de los libros que voy a leer durante el mes de febrero. Y es que leí la primera parte de una biología erótica LGTB. El primer libro es Him. Está escrito por El Kennedy, que es la autora de Kiss Me, que ya sabéis que me encanta Kiss Me. Y Sarina Bowen, la verdad que esta autora no la conozco. Y bueno, pues es una historia con alto contenido sexual, ¿vale? Os lo digo para la gente que me preguntó. Sobre dos hombres. Es muy interesante ver cómo se lidia con el problema de... No, yo soy heterosexual. No, en realidad soy gay. No y tal. Me gustó esa tira y afloja. La verdad es que creo que es una cosa muy interesante del libro. Hay ciertas tramas que se podrían haber desarrollado mejor. Los personajes me gustaron, están desarrollados. Pero como os dije en el vídeo de lo que voy a leer en febrero, me faltó algo y quiero descubrirlo en la segunda parte. Las escenas de sexo se hacen un poco pesadas, pero en general es un libro de estos que llevas 10 páginas. O sea, ya conoces a los personajes, ya necesitas que estén juntos, ya necesitas que haya amor y que haya besos y que se amen para siempre. Porque hay una tensión romántica que no os podéis ni imaginar. Así que el punto romántico, fantástico, de verdad. O sea, me encantó. El libro me lo leí en un día, solo está en inglés, ¿vale? Y pues nada, me gustó muchísimo. Otros dos libros muy diferentes entre sí, pero que os quiero hablar de ellos. The Bad Beginning, que es el primer libro de una serie catastróficas desdichas. Leí este libro por la serie de Netflix, porque es una saga que yo siempre tenía pendiente y dije, bueno, pues lo voy a leer. Me gustó, pero no me terminó de convencer porque me faltó algo. Me faltó un poco más del mundo, me faltó un poco más de desarrollo de los protagonistas. Había escenas que pasaban demasiado rápido y la trama avanzaba como muy rápido. En plan, había un obstáculo y en la página siguiente, literalmente, en la página siguiente se solucionaba ese obstáculo. Y en plan, bueno, pues nada. Así que, bueno, es el primer libro. Es una saga bastante más infantil de lo que yo pensaba, pero me han dicho que esto va mejorando. Así que os hablaré de ello pronto. Otro libro del que os tengo que hablar, que realmente, pues me lo mandaron para leer en la universidad, en la asignatura de género. Creo que os he hablado de esto en algún vídeo. Pues bueno, me mandaron un libro y había que leerse como, pues no sé, si son 10 capítulos, había que leerse 4, ¿no? Y yo dije, ¿por qué? Me lo voy a leer entero. Y es un libro básicamente, así en resumidas cuentas, sobre la imagen de la mujer y el papel de la mujer en el medio audiovisual, tanto fuera de las cámaras como en sí, en la representación de las imágenes y tal. Es un libro súper, súper interesante. Y sí que hay capítulos que sobran un poco porque son demasiado de datos muy concretos, que son interesantes, pero cansa un poco leer 20 páginas de datos. Y hay otros capítulos espectaculares de estos que yo me emocionaba diciendo, es tan injusto. Había unas cosas que yo no sabía de la industria que yo me quedé flipando. Y es de verdad que creo que es un libro muy importante si os gusta el cine y si os gusta el tema de libros de este estilo. Así que os lo recomiendo. Bueno, realmente antes de contaros el libro que más me ha gustado durante el mes de enero os voy a contar otro libro, ¿vale? Así estáis hasta el final. Y es que hay un libro que salió hace tantísimos años que ni recuerdo en qué año salió. En Estados Unidos salió hace 10 años ya y se llama Por 13 razones de Jay Asher. Me lo leí porque dije, mira, se va a estrenar la serie de Netflix y tengo que leer esto, ¿ok? Así que bueno, sí, va a haber serie de Netflix, ¿vale? La gente se está enterando poco a poco. Yo no sé por qué lo sabía desde hace muchísimos meses. Es un libro que ha leído muchísima gente, de verdad, y yo estoy flipando porque no he pensado que se lo había leído tanta gente. Pero nadie sabe que va a haber una serie, así que sí va a haber una serie. Os dejo el tráiler abajo, ¿vale? Bueno, en fin, la serie pinta que flipáis en colores. O sea, en plan thriller-misterio a tope. Pero el libro no está en misterio-thriller a tope. Me faltó mucho el desarrollo del personaje principal. De Hannah me faltaron algunas cosas y en sí, pues bueno, me gustó. Lo que pasa es que se hacía un poco pesado, sobre todo al principio. Una vez llega la mitad del libro hacia el final, las historias son mucho más interesantes. Pero las primeras historias de las cintas, yo dije en plan... Bueno, ok. En fin, entretenido. Y bueno, llegamos a mi lectura favorita de enero. Probablemente una de las favoritas del año, aunque estemos en enero. Yo ya sé que esto va a estar en el top 10, ¿vale? Tales from the Shadowhunter Academy, de Cassandra Clare, Maureen Johnson, Robin Weisserman y Sarah Riesbrennan. Es un libro que coge todos los relatos que se han publicado sobre Simon. Es un libro de 700 butas páginas de relatos. O sea, hay relatos de 100 páginas, ok. Yo no asumo nada de este libro. O sea, es un libro en sí. Es como un libro más de la saga. O sea, hay tanta información, hay una trama que se va desarrollando poco a poco en todos los libros. Hay una información increíble. Descubrimos tantísimas, tantísimas, tantísimas cosas del mundo de Cazadores de Sombras. Que yo no asumo nada todavía. O sea, tenemos encima un par de capítulos como Super Malek. O sea, aquí yo estaba llorando. Hay capítulos, sí, sí. Hay capítulos sobre la familia Aeron Dale. Hay capítulos sobre los orígenes. Hay capítulos sobre el círculo. En fin, que yo no asumo este libro y que lo tenéis que leer si sois fans de Cazadores de Sombras. No está en español, saldrá seguramente el año que viene en español, ¿vale? O sea, y en fin, es que estoy en el suelo con este libro. De verdad, increíble, espectacular. Oh, Dios mío, es que cada libro que sale me gusta más Cazadores de Sombras. Y bueno, esto ha sido todo por el vídeo. Espero que os haya gustado mucho esta nueva vida, aunque el vídeo haya salido un poco más largo. Y bueno, nos vemos como siempre el jueves a las 7 de la tarde en este canal. O no, quizás nos vemos el martes con una nueva sección que tengo muchas ganas de empezar. Nos vemos el martes a las 7 en este canal. ¡Chao!